Sin agua y energía eléctrica, así dicen encontrarse habitantes del fraccionamiento Cielo Alto. Aseguran que constantemente se quedan sin estos servicios básicos en la zona y nadie se hace responsable. No tenemos agua, no tenemos la luz, siempre se nos quita y aunque está la constructora y dice las cosas y siempre nos dicen que hay que arreglarlo, hay que arreglarlo, pero es lo mismo, agua no tenemos desde el sábado. Y pues cómo vamos a lavar los trastes, la ropa, cómo se baña uno. Mencionan que esto les deja pérdidas económicas. Se echan a perder el jamón, el queso y la carne, todo se descongela ya. ¿Y qué es lo que va a hacer uno? ¿Quién lo devuelve? Nadie. Y pues cómo lo va a hacer uno si no hay. Sí, pues se quema todo, las telas, los refrescos y todo, porque de la nada baja. Y que así como esto se fue a las dos de la mañana y que ya se descompuso ahorita nuestras cosas que tenemos. La constructora aseguró que en esta ocasión se trató del cierre de una válvula, misma que fue abierta minutos después. Sin embargo, los colonos esperan que esta situación mejore, ya que sin los servicios básicos no se puede vivir. ¡Gracias!